... La yarda, aunque no tenga poco otro punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Mama chicos! ¡Mama chicos! ¡Mama chicos! ¡Mama Lidya! ¡Mama chicos! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos Línea! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos Línea! ¡Vamos Línea! ¡Vamos Línea! ¡Vamos Línea! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Acá! ¡Ponte! ¡Aquí está laición! ¡Abres! ¡Escúchenla allí! ¡Muchas trabajo! ¡Dónde están allí! ¡Allá! 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 ¡En kaufen yogurt! ¡Gracias! 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 ¡gehen, venga, venga! ¡Vamos línea! ¡Vamos línea! ¡Quizense! ¡Vamos línea, fuerte! ¡Vamos línea! ¡Vamos línea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!